Bueno pues estamos en un nuevo video, ahorita Noemí Vamos a ver que va a hacer Noemí, solo me dijo que viniera, que grabara Ah, ahorita vamos a hacer un buen video Es una sorpresa para vos Para mi Ay no Solo voy a cambiar Bueno, entonces adivina como vamos a hacer con esta ropa Mi papá se iría a quemarla Ay no, no, hermano No, no No, esta te la voy a pegar a la boda Entonces ahorita vamos a poner, voy a poner el teléfono ahí y mientras que Karen mire la ropa a ver si le gusta, si no, que me la devuelvo Me quedan, entonces para que se las des a tu hermanita, ¿verdad? Es una hermana más pequeña Ajá Entonces lo puedes dar a ella Vamos a poner el teléfono Bueno, entonces puse el teléfono ahí para que Karen pueda estar aquí Y yo también Y yo también Entonces aquí está la ropa que llevo Yo creo que esta te queda porque esta es tira A mí me queda pero No me gusta esto de aquí de atrás de mi celular Y esta ya no me queda Y ya no me quedo Ah, pues creo que estás igual que yo, ¿verdad? A tu hermanita también le queda Y esta no da mucho bien Esta buena Y esta muy pequeña la postre Y esta se te queda a vos Esta se te queda a yo Sí Esta también Todas están buenas Buenas Están rotas, ¿verdad? Este pantalón, mira A ver si te queda Porque vos sos más que el animal que llevo, creo Sí Este Este otro también Se los vas a medir a ver si te quedan Bien Y si no, para tu hermanita ¿Cuál es la deficiencia de tu hermana? Diez Diez Pero ya está grande también Ya va a ser grande igual que vos Ajá Porque se ve grande Se ve porque ya tuvieron unos 13 años Y vos que tenés unos 15 Ajá ¿Cuándo te pones? Sí Mira, te voy a hacer A ver, ¿cómo te quedan? Yo, ajá, una vez te vi con falda Pero era falda boluda Ajá ¿Viste, verdad? Ajá Y este short es para tu hermanita No sé cuál te vas a medir primero Ajá Ajá No sé si pantalón o falda Un pantalón y esta cosa ¿Y antes qué les ha dado a usted a papá? Ajá, las hijas de la leche Ah, de la leche se las doy para que ella se las llevaba a sus hijas Ajá Ajá ¿Será que no se van a dudar? Ajá ¿Por qué? Ajá ¿Y usted también puede enojar que a mí me las regala? Ajá No, a ella ya le han regalado bastante a las hijas de la leche Ay, yo desde hace tiempo, desde que creo que ella empezó a trabajar aquí la empecé yo a regalar No, además que a uno puede regalarle a quien uno quiera, ¿verdad? Y a ella ya les regalé bastante Y sí se las han puesto, yo he visto que sí se las pone Claro, como digo yo, cada quien me puede regalarle a su joven para quien uno quiera Entonces, en esta ocasión es para vos Y para sus hermanitas Y bueno, yo creo que si hay unas que no te van a quedar, a ella le puede quedar Sí Ajá Entonces, en el trabajo me dice una vez Va Va a ir a escoger a ver cuál te vas a poner Pantelones y pantalón Manten estas blusas, estas rellizas Esta, solo una falda es Solo esa nada más Ahí vos Ajá Para que no vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ver qué tarde queda Ojalá que te quiera decir ¿No? Ajá Bueno, entonces vamos a esperar a que venga Karen Ahí está se pone tú Deberto a la ropa y allá al baño Vamos a esperar un ratito Bueno, ahí viene Karen ya Ja, 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 ja Kabul te quedó verdad Ajá Yo pensé que tampoco me iba a quedar Y bien Y bien Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ah, mmm Qué bonito te quedó Te quedó bien A mí me queda largo, vamos a decirle, kabul se quedó Entonces igual este te queda bien también Pues todos sus pergales Entonces casi todas las zapas te van a quedar Pero a veces te miran que no Pero a la vez Estiran, las que estiran sí Pero las que no, esas que no te van a quedar Estas cosas estiran bien Pero así como esa, si no, esa es de pura tela Esa a tu manita le va a quedar Esta falda está rojada Si te va a quedar Esta falda show Puedes remudar con esta, mira Ah, no te pones de tirante Bien, listo Ah, es solo camiseta Ah, esto puede ser Y esta con este o otro pantalón Y esta con este o otro pantalón Y ahí está mudada Y esta hay nada Y esta No, estas no se van a quedar Solamente sería estar con esta Y el pantalón con esta, con esta, con esta Ah, ah, porque con este Los colores donde no le combina Si mira muy feo Entonces ahorita me dices Esa otra mudada A ver como te queda Es que ahora voy a ver como te queda Aunque la verdad es que Acabar te va a quedar perdido Porque ves eso, te quedó bien Ajá Vamos a ver como le queda La siguiente mudada Y así le quedó la otra mudada Bueno, la blusa Amontolarte Ahí está Ahí está Cabal te queda Si te queda bien Cabal, cabal Ah, la gente dice ¿Por qué dicen cabal? Porque, ¿sabes? Ya no, cabalá Todos los días decimos O sea, que le queda bien tallado Que le queda Cabal Que le queda bien Nosotros decimos así Así decimos todos aquí Ajá Casi toda la mayoría Y así le quedó Y ya ves Te quedó cabalito Cabalito Entonces Igual los demás Te van a quedar bien Entonces Porque son de la misma talla Son igual Entonces No Ay no Entonces cabal Ay no Te quedó bien, ma Ajá No te apretan Nada No Ah, bueno Entonces Entonces sí Yo no voy a hacer otra Para vos Para que tengas ahí Más ropa Más ropa Y ahí hay otras más Entonces No sé qué vas a decir vos Ah Que muchas gracias Está bien bonita la papá Muchas gracias Muchas gracias Mami Como siempre Tengo gracias Mami Ah, sí Porque ahora Ahora que vas a estar aquí conmigo Pues cuando yo Saque ropa Solo que mis zapatos No te quedan Mis zapatos Si no le quedan Es el día Del cambio No usó tacones Es el que no le quedaron Es que su pie es bien grande ¿Cuántas calzas nos? Creo que es como Cincais Mi pierna No Como 38 Tal vez Porque es bastante La diferencia Mis caritas No te quedan Los míos son 36 Entonces Zapatos Si no te voy a perder Porque no te va a quedar O solamente Para tu hermanita Porque ella ya va creciendo Eh Tal vez Cansa a pequeños Todavía Eh Ah Bueno Entonces Muchas gracias Vale Espero que te ponga la ropa Así que no te regaló nada ¿Qué? No Este Pues la intención De uno Vamos a regalarle a alguien Que de verdad Se la ponga Porque si no Se la pone Por gusto Sí Porque hay personas También que no se la ponen Ajá Ahí la dejamos Sí Yo he regalado ropa Sí Cuando estaba No sé Con mi mamá Y la matizó Entonces decíamos Este ¿A qué te vas a regalar Esta ropa? Le decíamos Vaya Sabes Pero te la vas a poner Le decíamos Vaya Nunca la vimos Con esa ropa Entonces Mejor Después Se la regalamos A otras niñas Y ella Sí se la ponía Después Cuando nos sacábamos Entonces la mamá Y las niñas Llegaban a la casa Y decían No has sacado ropa Decían mamá No has sacado ropa Para sus hijas No Cuando saque Y me la venden Y a ella Porque a ella Sí Le ponían Algo Para sus hijas Y se la ponían Entonces A nosotros Como que nos daba Hasta más ganas De regalarnos Y hasta más ganas Pero no se la ponen Así Si no Ni gana Tan Porque era Tal vez tirada Tiene Mejor que se la ponga Alguien Que de verdad Uno se lo regala Alguien Que de verdad Se la vaya a poner Y esa es la intención De uno Que alguien Más la use Porque si no Mejor la quemó A uno Pero a mí Me da lástima Quemarlo Y también Yo por eso Para la guarda Que ya no me queda La guarda Es mejor regalarnos Regalárselo a alguien Más Que lo necesite Regalárselo Y que se la ponga Pero a mí Si no me gusta Guardar mis ropas Mis ropas No las guardo La que ya no me voy a poner La pongo aparte Y junto un poco Así como Siempre junto un poco Y la regalo Porque a veces digo Me voy a poner Más después Más después Más Nunca Y como cuando salgo Siempre compro Una blusa Un pantalón Y así Se va acumulando más Entonces mejor Saco la que ya No me voy a poner Y dejo solo La que sí Me voy a poner Así Para que no se Un pantalón Tanto espacio Ajá Entonces Espero que te la pongas Y que no te guste Y las que no te quedan Se las regalas A tu hermanita Para que ella también Ajá Se las pongas Porque no te queda No te queda No se puede hacer nada Lo que más bien Es regalar Para tu hermana Y de verdad me gustó Y muchas gracias De nuevo No se puede hacer nada No se puede hacer nada Y gracias siempre Por el apoyo Saludos y bendiciones Adiós Adiós No se puede hacer nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada